Música Vamos todos en 3, 2, 1 Que clase de enfrentamiento me toco Pero vale verga bro Porque hasta los puertos de Mauriño Difícil salió campeón Dice, vale verga bro No vale verga bro Vales verga vos Por favor cabrón Y es cierto, el hombre va Él no salió con Tottenham Porque él hizo un Tongozón Yo me siento bien en la improvisación Tú eres Tottenham Yo sona sola y son Es demasiado pa' mi son Dice Tongozón aquí Yo tengo el ki de song Goku pa' ti Por favor eso es tan tragantado Porque el son de Goku Siempre con su actitud queda limitado Ya, me sentía mal Pero dije que carajo bro El miedo no viene conmigo Se queda afuera Como ustedes dos Porque contra mi no son buenos Simplemente un par de raperos Ya, eso es lo que te pasa Mira como seguro te destruyo Que no puedes Hoy te gano por este orgullo Que le pase a este capullo Dice el miedo se queda afuera Pero dejaste entrar a tu orgullo Por favor para mi eso no pesa Simplemente mejor que a sus dioses nuevos Será que le rezan Yo no dejo el miedo afuera Lo dejo adentro Porque a mi no me hace mal Si no me hagan fortaleza Yo no dejo el orgullo afuera Porque eso es de ignorantes Deja el orgullo adentro Porque soy importante No me importa si pierdo Porque soy de los buenos Y más relevante Y aunque pierda Dejo afuera Uno de mis contrincantes Pero que te pasa A la mierda en este juego A rappers como tuyo Los doblego Te mato Y lo hago de nuevo Le dejaste espacio el orgullo Pero no alcanzaba Estaba tu ego Que falta esa vara de calidades No se mate dos veces Aquí no hay segundas oportunidades Esto es fácil cabrón Hasta donde yo no se No hay un mejor perdedor Dice que es ocho Es evidente Los ocho que le meto A esta gente potente Dicen que pueden conmigo Mejor ni lo intenten Porque no me miedo No le tengo miedo a la vida Si nací con la suerte Perdona si me equivoco bro Es para dar la oportunidad Al que no me ganó Dice que es black cop Soy black cop Porque te mato a la primera Y conmigo no pudo yo Conmigo no pudo yo Usted mismo no pudo con usted Entonces como va a tener la fe Este rapero que me habla Si en realidad Estoy cobrándome las de Red Bull Si hay segunda oportunidad Te estoy partiendo hermano Todos ya lo saben Que seguramente a este le gana Dice que no le reza a dioses ajenos Bueno Al menos que al que tenga al frente Te lo haga nuevo Se va a cobrar lo de Red Bull Bien pueda Y le enseñe una cara Y falta la otra moneda Es fácil A que mejor no presta Ese es el problema Con la gente que le echa todo a las apuestas No hay nada No haga el ridículo Ya no le queda nada Deme de su casa el título Eso es parte La parte del registro Por eso es que soy como rap registro Sin tener un vínculo Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso Vamos, un aplauso 3, 2, 1 La Coguillén Ayer, we're now Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá